El 60% de los autos de la tracción simple, Lucho. Sí, señor. Cuando ya subían al asfalto, había brillado el Ford de Miguel Saldívar Ijo y también Reinaldo Kikuchi, habían brillado en la primera parte de la carrera. Sí, y comenzaba la definición, ingresaban los pilotos, algunos del 60%, otros no. Este es Alexander Paniagua. Pero en la vuelta 3 iba el 60% de los F2, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí se salían los finalistas de cada clase. De cada clase y la generalidad. Paniagua marcaba un tiempo de 2.28.4, era el único en girar. Después ya estaban las parejas, en este caso Nicolás Baeza con Víctor Herreros. Baeza con el Goltren y Herreros con el Suzuki Suiz, que debutó este año en el Campeonato Nacional de Superprime. No va al rally, Herrero. No va al rally todavía. A un rally fue, para el último no lo vimos, pero también fue. Pero interesante que esté sumando kilómetros y aprendiendo. Y ahí adelante Nicolás Baeza. Y Nicolás Baeza decidió volver, Lucho. Decidió volver finalmente. Por suerte pensó. Escuchó tus palabras. Entendió, se enfrió y volvió. Sí, lo que pasa es que hay situaciones que se dicen en caliente seguramente. Y bueno, pudo reflexionar y está de vuelta incluso para el próximo rally. Importante para la fecha. El autógrafo Rubén Dumont que recibía al Superprime, en este caso la F2. Acá vemos la definición, el Suzuki que venía punteando. Que es un auto muy bueno para el asfalto. Incluso este auto, Lucho, es de una Copa Española de asfalto. Solo que acá se ayornó para el campeonato. 2.28.8 para Baeza, 2.29.2. Clasificaban Baeza y Paniagua para la final de la clase 9. Iban a la final de la clase 9. Y ahí pasaba. Ahí ya estaba esa. Ahí vemos el preciso instante donde le superaba a Baeza a Herreros. La falta de experiencia también de Herreros, que está en su primera temporada. Le pasó la factura. De cualquier manera ya evolucionó mucho, está mucho más cerca de la conversación. Esto ocurría en la cuarta fecha del campeonato nacional Petrobras de Superprime. El viernes 12 de junio pasado. Copa Paz del Chaco. Baeza entonces imponea en esta definición. Yo me acuerdo que antes había un rally Paz del Chaco. Esta era la clase 6. Miguel Saldívar con el sorprendente Foro R2. Y lo acompañaba en la vuelta. Enrico Maza Grande. Con el Volkswagen Gol. ¿Tren? No. No es Gol Tren. Ah, no es Gol Tren todavía. Es un Gol Generación 4. Sí, señor. Es un Generación 4 Grupo A. Mellizo al de Juan Martín Masi, por ejemplo. Efectivamente. Misma configuración. Enrico que aparece y no aparece. Él tuvo problemas de motor, te contendió. Tras una competencia, estuvo con un motor estándar en esta oportunidad. Sí, porque la diferencia era muy grande. Y ahí se lo puede ver claramente. Y Miguel Saldívar que con esta vuelta se aseguraba un final, el final de la F2. Con esta vuelta, 2.20. A ver, el tiempo de Saldívar. Hijo, 2.16.6. Un tiempazo realmente entre los autos de la F2 hasta ese momento. Recordemos, Lucho, que para que entienda el público, la vuelta 1 y 2 es clasificatoria. Luego queda el 60% del parque, tanto en 4x4 como en F2, en cada una de las clases. O sea, el 60% de cada una de las clases. No es el 60% del parque. Claro. El 60% de cada una de las clases. De cada categoría. De cada categoría. Y de ahí, de esta vuelta, se sacan los manos a manos de las categorías y también los manos a manos de la general. O sea. Los dos mejores tiempos. El que hace los dos mejores tiempos en la F2, no importa de cuál clase sea, luego pasan a la final. Lo mismo pasa en los dos mejores tiempos del 4x4. Qué lindo auto el Ford Fiesta R2. ¿Será el futuro para la F2? Hablan tanto de los R3, pero creo que el R2, Paco, con un auto de estas prestaciones. Claro, pero si hubiera un R3, otra historia también. Claro, es otra historia, pero yo creo que el R2, bueno, deberíamos verlo, por ejemplo, a Simón en el próximo rally. A ver cómo le va. Cómo le va, Simón. Saldívar, muy cómodo tanto que le sirvió. Y este es otro auto nuevo también en el parque, que ahora ya está mejor configurado. Ahora hablamos del Suzuki Swift, que tenía como compañero en la tanda a Alejandro Sarsa, en el otro andarivel con el Volkswagen Gol. Ahí está el piloto de Filadelfia, Biller, en este caso, Matthew Biller, que fue navegado por Conrad Kasper. Y aquí está el otro mejor tiempo de la clase 6. 2.19.5, recordemos que Saldívar había marcado 2.16.6, Paco. Anduvo muy bien el Swift, solo que esta vez le tocó enfrentarse a un auto de verdad de Europa, un R2 de última generación, y le ganó todo el día. Realmente Saldívar no corrió por la clase. Saldívar corrió por la F2 porque sus tiempos siempre estuvieron muy por encima de lo de la clase. A pesar de que el objetivo era la clase. Obviamente, pero yo te estoy diciendo desde la primera vuelta nos dimos cuenta que su tiempo era para la general, no para la clase, porque el único que estaba un poco más cerca era este Suzuki Swift, pero le hacía diferencia 2 y 3 segundos, 4 segundos por vuelta. Qué lindo sería medir este auto, por ejemplo, en la F2 en un rally, Paco, contra los Honda. Por eso, me gustaría que vaya. Lastimosamente Saldívar no tiene edad para correr rally. Todavía. Y Simón es muy nuevo. Por más que Saldívar sea nuevo, también tiene la experiencia del karting, que le ayuda mucho. Simón es nuevo, vamos a ver cómo le va a Simón. Recordemos que en Caguazú venía liderando la F2, por ejemplo, Simón. La clase 6, no la F2. La clase 6, perdón. La clase 6, sí. Obviamente que la ruta es diferente también, Lucho. Sí. Mathew Bieler, que ha invertido muchísimo en este Swift. Yo creo que a esta altura le hubiese costado más barato haberse comprado un R2. Pensándolo bien. De la manera como fue encarando, pero bueno, ellos apostaron a este proyecto y le está dando frutos. Obviamente es muy difícil hacer un auto en Paraguay, por más que se traiga todo de Europa o de Asia, comparado con un auto completamente hecho. Y esta es la clase 8, con un debutante absoluto en autos. Hablamos de Facundo Cuevas. Y el otro es Ezequiel de Gracia. Facundo Cuevas, que es piloto de kart, hijo de Carlos Aníbal Cuevas. Campeón en su momento de la clase 3, aviones con el Nissan. Ah, sí, Carlos Cuevas. Carlos Aníbal Cuevas. El año pasado también salieron campeones con este Nissan en el Superprime. Exactamente. En su momento. Y Facundo Cuevas, su hijo, ahora empieza a hacer sus primeras armas. Y debutaba absolutamente con este auto. Recordemos, Paco, que la clase 8 no fue habilitada. Eran dos autos. Dos autos nada más. Obviamente ingresaron en el grupo de la clase 5. Pero, obviamente, sumaban puntos por la F2. Claro. Contracción simple, la general. Carlos Cuevas, en este caso Facundo Cuevas. Vargaría un crono de 2.22.9. Y Ezequiel de Gracia, que marcó un tiempo bastante alto, de 2.28.8. Con algunos inconvenientes, el Kia Cerato de Ezequiel de Gracia. Ahí lo vemos a Facundo Cuevas, haciendo sus primeras armas. Un piloto que puede aparecer, a pesar de que ahora no va a ir a estudiar al exterior. Cada vez que esté por Paraguay, creo que va a estar corriendo. Este auto con el cual su padre se prepara para correr el Trans Chaco Rally. Y que el año pasado estuvieron cerca y un accidente con su propio auxilio lo dejó fuera. De ganar la F2, la apreciada copa que lleva el nombre del abuelo de Facundo. Armin Tati Cuevas. Este es un chasis cero kilómetros. Que debutó el año pasado en la última fecha del Superplan. Esta es la segunda carrera de este chasis. Porque el chasis anterior, luego del choque, fue descartado. El año pasado justamente discutió la categoría, Paco, ¿no? Sí, salieron campeones. En la final. Y aquí ya vemos autos de la clase 5. Por un lado, Reinaldo Kikuchi con el auto amarillo y verde. Y el chaqueño, Alfred Harder. Harder que en las primeras vueltas brilló cuando había barro en la tierra. Mostró su oficio, anduvo bien también. Siempre está en el Superplan. Hace poco rally, pero hace Superplan y maneja bien. Hablando del Chaco, el Chaco también de vuelta está presente. Hoy tuvo un evento en la zona del Chaco, ¿no, Lucho? Sí, señor. En el circuito FUN de Loma Plata. Están empezando a aparecer de vuelta aquellos eventos chaqueños que en su momento llevó mucha gente a Asunción. Efectivamente, y esperemos que siga creciendo con la reaparición de pilotos chaqueños también que en su momento han formado parte del Campeonato Nacional. Y no solamente de ellos, sino también del propio Trachaco Rally, ¿no? Y hoy tenemos uno de los pilotos chaqueños que más protagonismo tiene es el piloto Wilfred Klassen, que está entre los primeros de la F2, junto a Gustavo García, por ejemplo, entre otros. Este es el dueño del mejor tiempo en esta vuelta, 2'15'29', 2'16'6', que era el mejor tiempo de Saldívar hasta ese momento, cuando hablamos de la general. Y se apunta Kikuchi un tiempazo, 2'15'2', y Frank, por su parte, perdón, Alfred Harder, por su parte, marcaba un crono de 2'22'43'. Kikuchi se ganaba un lugar en la final, con esto, y tenía la esperanza de ganar, porque le mejoraba el tiempo al Ford R2. Era momento de esperar. Mostrar la potencia al Honda, ¿no? Sí, el tiempo también de Infrán, Paco, que viene bien en los Super Prime, lo vemos también a Shima, que de esta manera se incorporó al Campeonato, seguramente buscando... El training que tanto decimos que le falta. Mirando también, mirando el Trachaco Rally, si hablamos de Cuevas, este también busca el Trachaco Rally. Se viene el Trachaco y automáticamente, al cabo de los dos primeros tramos, están peleando la punta, la tienen muy clara en el Trachaco, tanto Cuevas como Kikuchi, y enseguida están en la punta, y pelean ambos la carrera del Trachaco. Sí, señor. Pena de diferencia de Infrán en esta vuelta, no le alcanzó, sin embargo, para mejorar el tiempo, tanto de Saldívar como de Kikuchi. Kikuchi, 2 minutos 18 segundos, punto 3, su tiempo, mientras que Shima Ariyosuke, con el Toyota Corolla, registraba un crono de 2 minutos 20 segundos, punto 1. Las finales, en ese momento, dos finales aseguradas, en este caso la final de la F2 con Kikuchi y Saldívar, Paco. Claro, la final de la F2 era Kikuchi y Saldívar, que iba a ser en la vuelta 5, porque en la vuelta 4 se iban a definir las clases. Correcto. Pase lo que pase, con Kikuchi y Saldívar ya tenían su lugar en la final. En la clase 9, Paniago a Baeza, la final de la 9, en la clase 6, Saldívar con Biller. Linda final de dos autos, de ultimísima generación de la clase 6, y como ya renovando el parque. Y en la clase 5, Kikuchi versus Infrán.